qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Karina López y en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta bolsa reversible o también se le conoce como bolsa con doble vista es una propuesta súper fácil de hacer y queda muy bonita este vídeo fue sugerido por algunos suscriptores en los comentarios con mucho cariño para ustedes comenzamos vamos a estar utilizando dos telas yo voy a utilizar esta como tela principal y como tela secundaria va a ser esta rosita de puntitos pueden combinar o contrastar sus telas también vamos a utilizar cinta métrica alfileres tijeras hilos en este caso podemos usar dos de diferentes colores o solo uno vamos a ocupar también una regla una greda o un plumón para tela y nuestras pinzas vamos a recortar cuatro piezas de 35 centímetros por 40 centímetros de la tela principal van a ser dos piezas y de la tela secundaria vamos a recortar también dos piezas de las mismas medidas después vamos a recortar cuatro piezas de 15 centímetros por 15 centímetros van a ser dos piezas de tela principal y también vamos a recortar dos piezas en tela secundaria y también vamos a recortar dos tiras como ésta que van a medir de ancho 8 centímetros por 55 centímetros de largo bien ahora vamos a encarar lo que van a ser nuestras bolsitas van a ser cara bonita con cara bonita recuerden que estas son las medidas de 15 por 15 una vez que estén bien acomodadas las vamos a detener con nuestros alfileres para que no se muevan bien ahora vamos a coser toda esta parte de aquí menos esta parte de arriba vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas de tela que van a formar nuestro segundo bolsillo lo vamos a detener muy bien con nuestros alfileres y recuerden que vamos a coser todo alrededor excepto esta parte de aquí arriba vamos a coser al ancho de nuestro prensatela en puntada recta y lo más pegadito a la orilla posible si ustedes quieren conocer más proyectos con esta mini máquina de coser o quieren saber más tips sugerencias y soluciones a problemas más comunes con esta pequeña no se olviden de darle clic a mi foto de perfil y ahí los va a llevar directamente a mi canal ahí van a encontrar todo el contenido creado con esta pequeñita cosemos de la misma forma nuestra segunda pieza o lo que va a ser nuestro bolsillo es importante que para este proyecto elijan telas delgaditas porque vamos a hacer varias costuras y esto va a aumentar las capas de tela entonces para que no tengamos dificultades a la hora de coser sugiero que sean telas delgadas ahora vamos a recortar las cuatro esquinas en forma diagonal y esto lo vamos a hacer con ambos bolsillos bien ahora le vamos a dar la vuelta justamente por la parte donde no cosimos y vamos a sacar muy bien las puntitas esto lo vamos a hacer con ambos bolsillos una vez que ya lo tengamos listo ahora vamos a cerrar esta parte vamos a pasar un pespunte lo más pegadito a la orilla posible no olviden rematar muy bien su inicio y final de costura es así como quedó ya nuestros bolsillos terminados ahora vamos a tomar nuestra cinta larga y vamos a pasar un pespunte por toda la orilla esto para cerrar nuestra cinta y vamos a rematar muy bien el final y el inicio de la costura vamos a pasar una puntada recta y lo vamos a hacer a la anchura de nuestro prensa telas ahora vamos a pasar una segunda costura del otro lado justamente de la misma manera que hicimos al principio vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda tira vamos a pasar la costura para cerrar esta parte y también de la costura del lado contrario bien ahora vamos a ayudarnos de un imperdible o un segurito para darle la vuelta a nuestras cintas y y y y y Nuestro siguiente paso, vamos a tomar la tela más grande que tenemos y la vamos a doblar a la mitad. Ahora vamos a doblar exactamente igual por la mitad nuestro bolsillo. Ahora vamos a ponerlo justamente por el doblez y vamos a medir que en la parte de arriba y en la parte de abajo tengan los mismos centímetros de distancia. Después nos vamos a ayudar con unos alfileres para sostener esta parte y no se nos mueva ya que vamos a coser alrededor. Bien, el pespunte lo vamos a pasar justamente por esta parte de aquí y no vamos a coser la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda tela sin coser la parte de arriba. Bien, así es como quedó ya cosido nuestro bolsillo en la tela principal y en la tela secundaria. Ahora vamos a colocar nuestra tela principal con bolsillo y vamos a colocar la tela secundaria que no tiene bolsillo. Las vamos a encarar cara bonita con cara bonita y la tela principal vamos a doblarla a la mitad y vamos a marcar. Justamente en esa marquita vamos a medir hacia la izquierda 5 centímetros y de la marca a la derecha también 5 centímetros. Y ahí en esas marquitas vamos a poner justamente lo que va a ser nuestra asa. Vamos a colocarla muy al ras de la marquita que hicimos y más abajo vamos a colocar un alfiler para que no se mueva. Vamos a hacer lo mismo del lado derecho y recuerden que el alfiler lo deben poner más abajo de donde va a pasar la máquina. Esto para que no tengan ningún incidente con la aguja. Vamos a dejar por dentro lo que va a ser nuestra asa y ahora sí vamos a colocar muy bien nuestra segunda tela. Recuerden que esta tela no lleva bolsillo. Vamos a cuadrar muy bien de la parte de arriba y vamos a colocar unos alfileres para que esta parte no se mueva. Y también vamos a hacer lo mismo con la segunda parte. Ahora vamos a pasar un pespunte pero esta parte de aquí la vamos a dejar sin coser. Así es como quedó nuestra costura. Están cosidas las asas. Lo que no cosimos fue esta parte del medio. Ahora vamos a desdoblar esta parte. Y vamos a encarar la segunda parte justamente que coincidan las telas lado con lado. Van a coincidir también cara bonita con cara bonita. Ahora, justamente por la costura que hicimos vamos a cuadrar perfectamente las dos piezas y vamos a poner un alfiler. Lo vamos a hacer tanto de esta parte de aquí como del lado contrario. Vamos a unir costura con costura. Y lo detenemos con un alfiler. Ahora vamos a cuadrar el resto de nuestra tela todo alrededor y también lo vamos a sostener con alfileres. Esto lo vamos a hacer hasta darle la vuelta exactamente a toda la pieza. Por supuesto, vamos a pasar un pespunte todo alrededor en puntada recta y a la anchura de nuestro prensatelas. Así es como quedó ya nuestra costura todo alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es por la parte donde no cosimos le vamos a dar la vuelta a nuestra bolsita. Esta forma de coser nos va a permitir que la bolsa sea reversible y no se le note la costura. También vamos a sacar muy bien nuestras esquinas. Si encontramos algún hilito también es momento de cortarlo. Ahora vamos a meter bien lo que es la parte interna de la bolsa y la vamos a acomodar perfectamente que quede por dentro y por la parte de afuera. Ahora va a ser necesario cerrar justamente con un pespunte el área donde dejamos para darle la vuelta. Lo vamos a cuadrar muy bien para que quede derechito. Y vamos a pasar nuestro pespunte en puntada recta todo alrededor. Hay que acomodar muy bien la tela para el momento de pasar el pespunte esta no se mueva. Y es así ya como cerramos nuestra bolsita por la parte de arriba. Por último hay que planchar muy bien para eliminar todas las arrugas. Y al mismo tiempo le vamos a dar forma a nuestra bolsita. También tiene que cerciorarse que la tela que eligieron se puede planchar y esta no se vaya a quemar. Si es una tela delicada pueden poner lo más mínimo en temperatura y le pueden poner una tela de manta encima para que no planchen directamente por la tela delicada y se vaya a manchar o se vaya a dañar. Le damos la vuelta, sacamos muy bien las esquinitas y también vamos a planchar esta parte de acá. Y es así como quedó nuestra bolsita reversible realmente se ve súper bonita y lo mejor de todo es que es económica y fácil de hacer. Bien amigos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado y si es así por favor regálame dedito arriba. Te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te invito también a que me dejes en los comentarios si este video te gustó, si tienes alguna duda o sugerencia de algún material que quieras que ponga a prueba con esta maquinita. Sin más por el momento, hasta la próxima.